después de lo último que pasó en el vídeo anterior para usted señorita un piropo dice quien fuera buen argumento para tirártelo en la cara no la mierda hermano pum como estan gente linda saluditos a tu hermosa preciosa familia vamos con estamos en un nuevo quiere vídeo del mundo de la acción me dura un poquitito la espalda por eso que quizá van a ver una guardadora atrás hermano con algunos problemas pero no se preocupen estamos con todo vamos a full el maneque perreque con los sin censura ultra mega genial fabuloso like bajamos la música vamos play hermanes mi pro y lady mujeres más guapas a mí en lo que ayer no me la gana ni un culiao señor vamos con lucho adidas juniors bueno esto es una anécdota callejera fíjate que el otro día y un compadre caminando así la señora de polera verde se puso la mano así la señora suya la pelado o sea que el huevon usted lo pasa bien en la noche ahí este es la bandera después te muestro el mástil oye resulta que la orden lo tenía así es chico la señora el chino ve con topo oye el compadre caminando así había caminado mucho rato y ha caminado por el centro cuando se encuentra con un amigo así le dice pura compadre vengo más cansado he caminado más que un maricón sin esquina guaputa estoy caldo y el otro día hablando por teléfono así con esas nuevas redes sociales que hay entonces le dice oye tú me podés dar tu clave de wifi y el otro dijo soy acto fresco hueón y el otro dijo oye pero eso es todo de corrido con espacio y para finalizar esta ronda uno para finalizar esta ronda uno otro invitado de honor de esta noche de sin censura el chino el chino de los atletas de la risa lo que pasa es que él te hacía chistes sin censura y se convirtió en el evangelio entonces ahora trata de no decir cosas tan fuertes ¡Vos por charly! ¡Vamos pastor! ¡Vamos pastor! ¡Que se ve! ¡Cáquete callao! ¡Sí señor! ¡Arrepiéntete neca! ¡Te voy a... ¡Se fue! ¡Demendooo! ¡Y se enojó! ¡Vos por charly! ¡Vamos pastor! ¡Vamos pastor! ¡Que se ve! ¡Cáquete callao! ¡Sí señor! ¡Arrepiéntete neca! ¡Vamos pastor! ¡Grande! 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 ¡Ya! 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 ¿Se terminaron ya? ¡Qué joder! ¡Encajado de la risa! ¡No! ¡Grande! ¡Yo la verdad que... ¿Y tiene los tres ojos chistes? ¡Vaya a contar el chiste! ¡El chino vaya a pedir el diezmo primero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Qué buena! ¡Aaah! ¡Qué buena! ¡Aaah! ¡A mí me van a echar de la iglesia! ¡Aaah! ¡Mire! ¡Y no sé qué hago aquí yo! ¡Y yo no sé qué hacer en la iglesia! ¡Y sin censura! ¡Más encima! ¡Y te tengo una noticia! ¡El lunes te cierran el templo, weón! A vos te voy onjita, voy a cambiar el color del pelo Este no vaya como llama la iglesia No, si recuerda ahí colgando Te falta puro bautizarte nomás, es verdad Mira, voy a ir a bautizarme al río Pero recién teñido para dejarte el agua toda roja Me parece que estuvo buena Oye, más respeto con el culiado Oye, más respeto con el culiado Mira, está contando el chiste, güey Aquí está contando el chiste Y siempre le dijo Y hasta cuánto molestáis, le dijo Tengo otro, tengo otro Tengo otro ¿Ah, que ya lo contó, güey? Sí, si ustedes no estaban escuchando Había, había un curado que llega a su casa curado Estaba un poquito más curado que el del profe Y caminaba por el mismo camino que caminaba el del profe Voy a llegar a mi casa Porque hoy día ando contento Y voy a invitar a mi esposa para pasarlo bien Llega a la casa Entra Mi amor ¿Cómo estás, mi amor? Me alabra que viene llegando A las cuatro de la mañana Me tenís botas Pero mi amor Llegó su amor Encima no voy a comprar ni vestido Y qué sabía yo que un día hay robo Ese chiste lo he escuchado como ochenta veces Cumpleaños El chiste cumple ochenta años Pero ya no sé, compadre el pesa, compadre Y ese no era el chiste, era otro Mira, mira Mira, tú voy a decir una cosa Tú voy a decir una No, no, cállate Yo voy a hablar ahora Ah, que soy el niño Mira Aquí en esta casa van a cambiar las órdenes Van a cambiar las leyes Para que sepas tú Ya, ya, habla, 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 habla Mira Cuando yo esté peinada En esta casa no se hace el amor Cuando esté más o menos chasconcita, sí Capaz que sí, capaz que no Y cuando esté chascona, chascona, bien chascona En esta casa se hace el amor todos los días Ah, está bueno ¿Puedo ponerme condición, eh? Sí Mira Me toca a mí Cuando yo llegue buen y sano En esta casa no se hace el amor Nada Cuando Cuando llegue con Dos combinaditos Como que más o menos Capaz que sí Y capaz que no Y cuando llegue curado como ahora Me importa un pucho como estoy peinado Acaba de pasar esta primera ronda Pero el sin censura Sin descanso Ronda 2 de chistes Ok, vamos con todo Con la ronda 2 hermanegue de reque Vamos con todo Porque se fueran a comerciales A un sinfín de cosas Pero ahora estamos de vuelta Listo Llega un hombre al dentista Por favor, estimado Toma asiento por favor Se sube un poquito sobre el paciente Se acerca a su boca El paciente al lado está haciendo gárgara Se acerca a su boca Lo mira a los ojos y le dice Bueno, el 69 de anoche, bueno, ¿eh? Pero, ¿cómo lo subo esto? Es que tiene la frente más sapo O concha Bueno, el 69 de anoche Sin censura Sin censura Sin censura Sin censura Bueno, que tiene la frente con el mismo olor ¡Charlie Baúláquez! ¡Charlie! 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 No te voy a contestar nada más que por aquí Soy un buen roto, weón Oye, llega un gallego a una casa a un lenocinio ¿Ya? ¡Hostia! ¡Olé! O una casa de putas ¡Esta es! Donde dejaste de ir hace dos semanas porque estáis pololeando Y además que salió la Katy del real y a decir que estáis Estáis como para tres años sin resfriarte, weón Pero si esa es del chico Y llega y dice Un abrazo tremendo a Joaquín Filius se ha suscrito ¡Hostia! Que quiero la puta más gorda de este burdel Pero la gordota más regordota, gracienta y grazosa de este burdel Pues María Llévalo a la habitación 17 Llega Y la puerta ya era como de siete cuerpos Una ya así como el puerto del mío Del coque izquierdo Para abrir la puerta y abre y al fondo una guatuna, weón Sonido de mierda que le pongo, weón Gorda, weón Y poniéndose unos completos Por acá tenía unos mariscos de llante de Guadalmarcoa, weón ¿No? ¡Vale! ¿Te salió un almuerzo gratis, weón? El viernes, vamos a ir todos a pegarte en la pera, weón Así que no vale, te vamos a dejar en la cagalla, weón Hasta estos weones hambrientos, weón Oye, y comiéndose, weón Le echaba mayonesa hasta la servilleta a la guatuna, weón Ay, concha, suena Oye, weón ¿Qué? Cuarta, se vienta, weón Tenía, weón Una mosca se le paraban los rollos y se le quebraban las patas, weón ¡Esto! ¡Por! Una mosca se le paraban los rollos y se le quebraban las patas, weón Concha, suena Tenía rollo hasta el tobillo Tenía rollo hasta en la oreja, concha Tenía celulite hasta en los párpados Celulite en los párpados ¡Ah, es que estuvo buena esa! Tengo una imagen de la guatuna, veón Tengo una imagen de la guatuna, veón Estoy aquí, weón, completo, veón ¡Ah, no, no! No, eso es cuando estaba anorexica, weón ¡Eso era cuando estaba anorexica, weón! Esa foto cuando estaba a dieta anorexica, la guatuna Ahora, gorda, tan gorda, weón Que para poder ver al otro, weón, cuando entró Se tuvo que abrir las tetas, weón Así, weón Un par de tetas, weón Una teta sola Eran siete litros y medio ¡No! Se la tuvo que echar para... Así estaba la guatuna Se la tuvo que echar para el lado así Para ver al hueón ¡Ah! Y ahí está Le había quedado la teta con mayonesa ¡Ah! 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 Oye, weón Tenían el pezón la punta con quechub hace dos semanas ¡Ah! Y el ombligo tenía mostaza El ombligo tenía mostaza, león Leche condensada, weón Tenía... ¡Ah, weón! El weón... Tiene una foto de espalda de la guatuna A ver, a ver, a ver, a ver ¡Ah! 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 Piensele... ¿Dónde habéis visto una guatuna con teta en la espalda? ¡Eso, weón! ¡Puro seo acumulado! ¡Pura grasa, weón! Ahí acumulado Y entonces, weón ¡Ah! 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 Así que pisando por el borde La ca... ¡Ah! 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 La pestaña de la guatona... ¡Eso, weón! ¡Ah! 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 ¡Cin cestura! ¡Cin cestura! ¡Sí cestura! ¡Ah! 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 Oye, y se le queda el chodeo de los dientes, el pelito, y justo le pega el tiro, y empieza a subir, y a escalar ahí un piso, la guasta, que llega encima de la... Y cuando está arriba la guatona, alcanzó a abrazar una pura teta, y le dice, mi amor, que puedes apagar la luz. ¿Qué? Que si puedes apagar la luz. Coño. Coño, joder. Ahora que debería fijar esa hueá, hueón, que venía a guayar aquí con que te apague la luz, que no querías hacer el amor conmigo, hueón, y no podías hacerlo con la luz perdida. No, es que me estoy quemando el culo con las pollotas al techo, hueón. Llegaba al techo, hueón, la ha cagado. Llegaba al techo, hueón. El otro día me contó una historia parecida, pero no era nada chiste, Lucho Nena Junior. Cuando va pasando por la... Oye, oye. Oye, oye. Déjame, no, para contarte la leche. Es que este tiene la costumbre de mercinarse en cada cruz que... Estaba pasando por acá, en la iglesia, hueón. El día andamos por yo-yo, por San Antonio y por yo-yo en la hueá. Hay una lomita y se ve detrás una crucecita. Pasamos la lomita y aparecen las putas del ancla hueón hacia abajo. Oye, este es una pareja que está teniendo una relación horizontal y profunda, pero con ropa, ¿no? Estaban demasiado ardientes los dos, ¿ah? Claro, así más calientes que una parrilla de papas fritas, luego le estaban así, claro. Y de repente el novio empezó con insinuaciones media rabia, muy directas. Y le decía, pero ya, mi amor, por favor, mi hijita. Ay, hagamos el amor, mi hijita, déjame hacerte el amor un poquito nomás. Por favor. Y ella le decía, no, si no puedo, porque... ¿Qué va a decir mi mamá? No te puedo creer. No, no, por favor, no me lo hagas aquí, que no estoy... No estoy preparada para la estrada. Y ella decía, pero mi hijita, por favor, no. Mira, te prometo, te prometo que te meto la mitad nomás, la mitad, hueón, la mitad. Por favor, te lo juro, mi amor. No, te lo juro, por favor, aguántame la mitad nomás, te lo prometo. Te lo juro, por favor, pero por favor, dame la pasada, hueón, que te meto la mitad nomás. Y la niña, ni corta, ni perezosa, también, como estaba media embaladita, le dijo, bueno, ya, pero conste que la mitad nomás, hueón, ya, listo, ya. Ay, hueón, empezaron a hacerse mierda las cuestiones. Y cuando estaba en lo mejor de los cinco minutos, el compadre en una guantona y ¡pum! Topa. Ay, hueón, todo, sin ningún miedo. La chiquilla no se dio ni cuenta y lo estaba pasando tan bien la chiquilla. Ni lo sintió. La chiquilla que estaba en lo mejor, así llegando a lo máximo del placer. Y de repente la cabra le grita, Mijito, méteme la toa nomás, méteme la toa. Ay, hueón. No, 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 momentito. Promesas son promesas, pues, hueón, no. Claro, no tenía mafo, pues, no podía. Bueno, chicos, quiero que me dejen un tan mega genial como no su like. Nos vemos en un próximo video. Espero que lo hayas pasado genial. Posiciona mucho mejor el video si le dejas tu like y si compartes en las redes sociales. Así, YouTube se entera que le gustan este tipo de video a todos ustedes, chicos. Y, obviamente, recomendarlo en las redes sociales. Me ayudaría, pero muchísimo. ¡Nos vemos! Besitos enormes. Espero que hayas pasado un buen momento. De verdad, eso es lo importante. Hay que reír. Hace falta en esta generación de hoy en día, ¿no? Besitos enormes. Bye to bye, gente linda.